¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Gamey García y pues bueno, me da mucho gusto saludarlos en esta emisión de Potencial Humano, este programa de desarrollo humano, de desarrollo ahora sí que en los tres aspectos, en los tres niveles, tanto físico, mental y espiritual. Pues estamos aquí transmitiendo en vivo a través de www.sancristv.com, www.sancristradio.com y también estamos transmitiendo por 99.9 FM, la radio de radios, 99.9 FM retransmite la señal de sancristradio.com la radio de radios, la radio del barrio de Cuxtitali. Muchas gracias y saludos a todos, les recordamos nuestro teléfono en cabina para cualquier pregunta, queremos que estos programas se hagan interactivos, te valoramos mucho tu opinión, 132-05-60, 132-05-60 es nuestro teléfono fijo en cabina aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y pues estamos transmitiendo desde las cabañas Mojviquil, desde las cabañas Mirador Mojviquil, completamente en vivo aquí por el ojo de agua y pues ya vieron ustedes aquí en pantalla, ya está con nosotros el doctor René Mandujano. Quiero darle la bienvenida al doctor, pues bueno, él como todos los martes a las 3.30 horas, pues bueno, nos alimenta con consejos, con comentarios, sobre todo en el tema de las adicciones, del cual es especialista. El doctor René Mandujano es médico general, por egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una especialidad en el Centro de Atención Integral en Problemas de Adicciones, CAIPA, este centro, este CAIPA, que es anexo a lo que es la ciudad universitaria. Y pues bueno, él es originario de Tapachula, Chiapas, y está ya de regreso con nosotros después de haber estado mucho tiempo fuera de este estado, y pues aquí lo tenemos en San Cristóbal de las Casas, como siempre, repito, alimentándonos con sus consejos. Doctor, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Gamay, estamos con mucho gusto, y iniciamos dándole la cordial bienvenida a nuestro auditorio. Antes era el auditorio de Gamay, ahora ya es nuestro también. Así es, doctor. Nuestro auditorio, son cordialmente bienvenidos. Nos interesa lo que decías, Gamay, que convierta nuestro auditorio este programa, martes 3.30 a 4.30 pm, en su programa. Háganlo, por favor, interactivo. Me interesan sus preguntas, sus dudas, sus incertidumbres. Vuestros comentarios serán recibidos siempre cordialmente. Y aquí estamos con el gusto de siempre. El tema de hoy son los fantasmas atormentadores del ayer. Esto significa, pues muchas cosas, el abanico es amplio. Los fantasmas atormentadores del ayer. Es un tema que pertenece a la rama filosófica, a la rama médica, a la rama psicológica, y pertenece también a la psiquiatría. Como decías, Gamay, yo soy egresado de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y años después de haber obtenido el título de médico cirujano, llevé en la UNAM psicología médica. Hice un posgrado en el Centro de Atención Integral en Problemas de Adicciones, adicciones en general, y lo enfoco a lo que es mi área, a personas con problemas, adicciones a sustancias, alcohol, tabaco, y otras drogas. Adicciones, ya lo habíamos comentado, Gamay, lo has de recordar en programas anteriores, adicciones como al internet, adicciones al celular, esto ya se está dando en los cinco continentes. Si tú le quitas a uno de tus hijos 10, 12, 14 años de edad y más, si le quitas o pierdes su celular, puede caer en un sopor, puede caer en depresión, en tristeza, depresión mayor, es increíble lo que está pasando. Personas jóvenes enajenadas con el internet, yo no les prohíbo el internet, lo único que les digo es que tengan cuidado, que no se convierta en adicción. Y regresando al tema de los fantasmas atormentadores del ayer, hablábamos en un evento anterior, en una entrevista anterior, de las tres adicciones en términos generales, adicciones a sustancias químicas, alcohol, tabaco y otras drogas, alcohol etílico, nicotina, cocaína y muchas otras adicciones más. El punto número uno. Punto número dos, adicciones a conductas. Entre estas adicciones a conductas, tenemos la adicción al juego, ludopatía se llama, adicción al sexo. Me voy moviendo porque empieza ya la lluvia. Sí, efectivamente, doctor. Pues bueno, estamos, quiero comentar también de que, pues bueno, ustedes apreciaron un paisaje aquí. Y pues estamos transmitiendo en vivo desde las cabañas Moshviquil, www.cabanasmoshviquil.com, ¿sí? Esa es la dirección en internet donde pueden, pues, vamos a obtener más información acerca de este lugar desde donde estamos transmitiendo en vivo este programa potencial humano, ¿sí? Gracias, gracias y saludos también al profesor Martín Hidalgo por todas las facilidades que nos ha brindado para realizar estas producciones aquí en las cabañas Moshviquil. Bueno, ahora sí, adelante, doctor. Gracias al señor Martín Hidalgo por su hospitalidad. Repito yo esa gratitud con él. Y estábamos en adicciones a conductas o conductas adictivas. Adicción al juego, ludopatía. Adicción al sexo, sexopatía. Adicción a la tristeza, a las cosas tenebrosas de la vida, a la depresión, adicción al internet, adicción al teléfono celular o al teléfono móvil. Hay distintos tipos de adicciones. Y, en tercer lugar, adicción a otra persona o a otras personas. La llamamos codependencia. ¿Se acuerda muy bien de eso, verdad, Martín? Este, Gamey. Claro, perfectamente, la codependencia, ¿no? De que tanto hablábamos y que también, ¿cuántas historias, cuántas telenovelas, cuántas canciones, no? Nos hablan de ese tema de la codependencia, ¿no? Exacto. La codependencia es la más desastrosa de las tres dependencias. Las tres conducen al desastre. Pero la tercera, la dependencia a otra persona o a otras personas, es la que más degrada a un ser humano. Hay un libro de un autor inglés que se llama Servidumbre Humana. ¿Usted lo ha de recordar? Es un tomo grueso, grande. Sí, la verdad, sí recuerdo el título, pero no llegué a leerlo. Bueno, y basada en esa novela, se filmó una película que llenó las taquillas, hace ya algún tiempo. Otra novela basada en codependencias, lastimaduras desde la infancia, daños morales, mentales, emocionales y daños espirituales, enclavados, empotrados en la personalidad desde la infancia. Esos son los fantasmas atormentadores del ayer. El otro libro que ya hemos mencionado en entrevistas anteriores, se llama El Príncipe de las Mareas. El Príncipe de las Mareas apareció primero exclusivamente en inglés. Ahora, desde hace años, ya se ha reproducido a distintos idiomas, entre ellos el nuestro, el español, El Príncipe de las Mareas. Luego pasó a ser una película que reventó las taquillas, película muy taquillera, muy atractiva, con Barbara Streisar y con Nick Nolte. Los temas, tú lo decías hace un momento, Gamey, los temas son esas ampollas dolorosas que llevamos entre pecho y espalda a los seres humanos. Son los fantasmas atormentadores del ayer. ¿Cómo del ayer? ¿Cómo le vamos a hacer para que esos fantasmas ya no operen en nosotros, en la raza humana, en el área del miedo, de los titubeos, de las indecisiones, de la minusvalía, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo le vamos a hacer para que esos fantasmas atormentadores del ayer, los fantasmas producen miedo, los fantasmas, sobre todo en la infancia, producen angustia, los fantasmas producen ansiedad? ¿Lo sabe nuestro auditorio? ¿Lo saben los padres de familia? ¿Lo saben los docentes, los maestros, los catedráticos? Prácticamente lo sabemos todos. Lo que no sabemos es cómo borrar esos fantasmas atormentadores del ayer. Y es muy fácil saber por qué no nos enfrentamos a esos fantasmas. Cuando vamos por la calle y nos saludamos en los andadores, en la vía pública, en donde estemos haciendo alguna cosa, en el súper, en las compras, en los saludos familiares, casi siempre la pregunta es, ¿cómo estás bien? Y todo el mundo dice que está bien, aunque la noche anterior haya padecido de insomnio, aunque tenga cefalea, aunque tenga minusvalía, baja autoestima, aunque tenga daños espirituales. Al decir daños espirituales, también me estoy refiriendo a complejos, a traumatismos, a golpes en el estado de ánimo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues es necesario tomar un enfoque médico, psicológico y a veces, en última instancia, hasta psiquiátrico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que quede claro. Llega una persona, antes de los, entre 50 y 60 años de edad, a mi consultorio. Un hombre aparentemente muy apacible, un hombre muy mesurado en su actuar. Y llega porque ha tenido varios ataques. Varias amenazas de infarto al miocardio. Dolor en el pecho, en el lado del corazón, el lado izquierdo. A tal grado que se le ha convertido en angor pectoris, angina de pecho. Angor pectoris es una palabra compuesta, tomada del latín y del griego. ¿Qué significa eso? Angina de pecho. Son dolores en el pecho que te dan, te llegan a dar la sensación de muerte inminente. Vienen los libros, los libros médicos, en los libros de psicología médica también viene, y en los de psiquiatría. ¿Qué estaba pasando con ese señor? Ya llevaba varios amenazas de que le iba a sobrevenir el infarto. Lo que estaba pasando es que tenía almacenados en su archivo no consciente, en las grutas de rancho viejo, le llamo yo, rancho nuevo. En las grutas subterráneas del inconsciente, del no consciente. Tenía archivada una infancia extremadamente dolorosa, con traumas. Claro que eso no es la gran mayoría de los casos, pero estoy tocando un caso que me llamó mucho la atención. ¿Qué hicimos en consulta? Primero, fortalecer el organismo a base de vitaminas, de minerales, de tratamientos naturistas como la herbolaria, antioxidantes para sacar radicales libres, para fortalecer hígado, sangre y cerebro. Estoy hablando de un padecimiento psicosomático. Hay muchas enfermedades psicosomáticas y cada vez van engrosando los anales de la ciencia médica, psicológica y psiquiátrica. Bueno, la palabra compuesta psicosomática quiere decir que una traba mental, psique-mente, soma-cuerpo. Problemas de índole emocional, de índole mental, de índole espiritual, son traspasadas sin que nos demos cuenta clara al cuerpo. Y eso ocasiona las enfermedades psicosomáticas. Una de ellas muy común es la cefalea, la jaqueca, el dolor de cabeza, la jaqueca hemicránica. La mayor parte de las personas que padecen dolores de cabeza tienen tensiones emocionales. ¿A qué se debe esa tensión? Al archivero que llevan y no lo saben. Se debe a los fantasmas atormentadores de la hierba. Entonces, lo inicial es fortalecer a la persona, vitaminarla, darle minerales. La persona que tiene mucha tensión emocional, sufre, también lo decíamos en programas anteriores, de hipomagnesemia. Sus niveles de magnesio en sangre y fundamentalmente en sangre cerebral están muy bajos. Y sufre de temblores, de ansiedades, de preocupaciones, porque el magnesio es un mineral que equilibra nuestro sistema emocional. Eso está estudiado desde hace, pues más de 50 años. Y sufre también de hipopotasemia, niveles muy bajos de potasio. ¿Por qué? Porque las revoluciones mentales están aceleradas, es una mente muy acelerada, un cerebro que funciona de más, por decirlo de esa manera. Vamos a esos fantasmas atormentadores. ¿De qué manera? Ahora, hablamos de la infancia, entablamos una relación médico-paciente en base a confianza, un puente que va del paciente al médico y viceversa, como una autopista. Una vez que se establece en base a la confianza, la relación médico-paciente, el enfermo empieza a hablarnos de lo que no se permite hablar en público. A veces ni con los padres, ni con la familia. La pregunta de cómo estás en el andador, en la tienda, en el súper, la respuesta es bien. Bien, y siempre bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pero aquí ya es otro cantar. Me dicen a mí, este señor me decía, ya no puedo dormir. Pienso que en la noche me va a dar el infarto y ya no voy a despertar. Bueno, ¿qué era lo que tenía? Para su segunda consulta yo le pedí, escríbame por favor lo de su infancia. Pero maestro, que no sea usted el que me describa su infancia. Váyase a sus recuerdos más remotos, más infantiles. Y descríbame la relación con papá, la relación con mamá, la relación con los hermanos, tíos, abuelos, etc. Si viera usted, me estoy refiriendo a nuestro auditorio, ¿qué cosas salen de lo que tenemos en las grutas de Rancho Nuevo, aquí en San Cristóbal de las Casas? De lo que tenemos en el extenso, en el amplio archivero de la mente no consciente. Entonces va sacando este señor a su niño y hay eventos tan traumáticos que aquí no los voy a describir. Uno de ellos, le gana la misión en el salón de clases primaria. Ha de haber sido el tercer año de la primaria. Tercero, cuarto año. Y desafortunadamente el maestro autoritario lo exhibe delante de los demás, de sus condisípulos. No estoy hablando mal de un maestro o de una maestra. Estoy narrando de hechos de lo que le pasó a este hombre. Entonces lo avergonzaron. Se llenó de pena. Se llenó de un sentimiento complejo de inferioridad. Fue exhibido en público. Ese es uno de los tantos detalles. Que él no lo sacaba por nada. Después de que lo escribió en su segunda consulta, frente a frente, al recordar esa espina irritativa, emocional, mental y espiritual, lloró. Lloró un hombre de 55 años, vamos a decir. Lloró porque estaba llorando su niño lastimado. Y luego fue sacando otras cosas que la mente consciente no permitía que afloraran del inconsciente. Esa es la palabra, aflorar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Era una lucha de las dos mentes. Eso pasa. Es muy común en todos nosotros los seres humanos. Porque la mente consciente dice, si dejo que aflore este recuerdo, va a llorar, va a sufrir, se va a quebrantar emocional, mental y espiritualmente. Entonces, lo soterro, que siga allí en el basement, en el basamento, en el subterráneo, que siga allí. Pero ya había llegado al insomnio, ya había llegado a no llevarse bien con sus tres hijos, ya había llegado a separarse. Mentalmente vivían bajo el mismo techo, pero ya no podía congeniar tampoco con la esposa. Fue aflorando. Yo estoy narrando hechos, no me estoy vanagloriando. Le dejo un espacio grande al paciente para que saque su niño o su niña adolorida. Y empezó a sacar detalles que no podían florecer, aparecer de la mente no consciente a la consciente. Son partos espirituales que la persona se niega a ventilar. No lo hace más que cuando está en una situación propicia. Entonces, fueron saliendo esos eventos. En realidad, en aquel caso, fueron de doce a catorce consultas. El señor ya no tomó dipiridamol, ya no tomó diazepán, que era lo que antes le habían recetado, porque se estaba haciendo adicto a las pastillas. Ya no tomó el arsenal terapéutico que le habían recetado, porque descargó, porque sacó abscesos de pus espiritual que tenía metidos entre pecho y espalda, y que ignoraba que ahí los tenía. En este momento estoy poniendo mi celular entre pecho y espalda figurativamente. Esos abscesos ahí están, pero él ignora. Muchos pacientes dicen, oiga, me duele la cabeza, oiga, tengo insomnio. Es uno de los problemas más recurrentes en los cinco continentes. Y cuando dice, tengo insomnio, se refiere a un área de su persona, de su diario vivir, de su no poder dormir en la noche, de su tortura mental. Pero lo que no sabe es que esa faceta como este celular, ahí está el insomnio, pero que hay detrás es un cometa que tiene cauda. Entonces se empezó a sacar y a sacar y a sacar. Se descargó. Más adelante yo certifique con claridad que nunca más volvió a padecer Angor Pectoris. Oiga, ¿y qué hago con el Dipiridamol? Pues consérvelo en la cabecera de su cama. Seguramente no lo va a tomar. Consérvelo en el escritorio de su oficina. Y ya no los tomó. Esos fantasmas atormentadores del ayer, estoy poniendo un caso específico. El señor vivía a unas cuadras de mi consultorio. La parte de abajo era mi consultorio. La parte de arriba era la casa. Entonces los hijos de él eran amigos casi de la misma edad que los hijos míos. Se hicieron muy amigos con el transcurso del tiempo. Y eso se quedó en la confidencialidad del consultorio. Entre el paciente, en este caso su médico tratante, y el espíritu del universo. Yo lo pongo en esos tres términos. En esas tres entidades, son tres personas, bajo un puente de confianza. Hasta aquí me gustaría su opinión. Gamay, ¿qué le parece esto que vamos platicando acerca de los fantasmas atormentadores del ayer? Pues muy cierto, muy para reflexionarlo. Todos estos fantasmas, pues yo creo que de una u otra forma, todos los tenemos de alguna manera. Y yo creo que, sobre todo, lo que yo creo que esto invita a reflexionar, es a que los saquemos afuera. No los tengamos completamente aislados. Porque ahí están y en algún momento van a aparecer y van a surgir de alguna forma. ¿Es correcto, doctor? Así es, tenemos que orearlos. Tenemos que ventilarlos. Pero no se hace, por ejemplo, no lo podemos hacer en el súper o en la fiesta, ¿no? Tiene que ser un trabajo. Tiene que ser un puente de confianza. Claro, un puente de confianza y un proceso, me imagino, ¿no? Exactamente es la palabra, un proceso. En donde va sacando, recuerdo muy bien esa película del penícipe de las mareas. Los niños, las niñas, quedaron lesionadas por un daño violatorio en su tierna infancia. Y despertaron esas lesiones cuando eran adultos, porque ella, la poetisa, trató de suicidarse. Ellos padecían insomnio, sus relaciones de pareja estaban estropeadas, etc. Y ahí se ve la valiosa ayuda del profesional, hay que decirlo con claridad, la del médico, la del psicoterapeuta y la del psiquiatra. Esos fantasmas atormentadores del ayer son susceptibles de tratamiento a base de terapia individual en el consultorio. Terapia colectiva, usted y yo sabemos, Angélica lo sabe muy bien, que hay muchas entidades donde se dan terapias colectivas. Una de ellas la hemos compartido, Gamay, con la licenciada Mercedes, con el curso de milagros. Usted lo ha de recordar, ¿verdad? Como no, y por cierto, le mandamos un saludo a la licenciada Mercedes Hidalgo, que por cierto, se nos fue por allá al Distrito Federal. Un saludo hasta allá. También le invitamos a nuestros amigos a que visiten el restaurante Maya E y la tienda Artículos de Piel Laura Olivia, donde ahí pueden encontrar el libro Un Curso de Milagros, así como también en las instalaciones de la librería Chilam Balam. Sí, pero bueno, creo que ya también estamos hablando de libros. A ver si en un momentito más comentamos acerca de estas ferias, ferias que también usted despartícipe. Sí, pero bueno, creo que aquí Angélica, gracias Angélica, nos manda un, un este, a ver, nada más que ya no te entendí. Sergio Contreras, ¿verdad? Dice, saludos al programa, nos habla del barrio del Cerrillo y tiene una pregunta. Dice, ¿cómo prevenir el alcoholismo en un joven que proviene de una familia de alcohólicos? Y dice aquí, ¿cuánto tiempo debe estar en tratamiento la persona? Bueno, y yo antes también le comentaría otra cosa, hablando de estos fantasmas del ayer. Sí, ahora sí que van a ser como tres preguntas en una. Sí, muy bien. Este, ¿cómo detectar? Porque yo creo que es parte de lo que, de lo que nos dice Sergio. Sergio, un saludo, Sergio, muchas gracias. Pues yo creo que aquí la cuestión es cómo detectar esos fantasmas. Cómo saber que, que existen. O sea, hace un momento usted me decía, bueno, pues hay que sacar a orearlos. Pero ¿cómo nos damos cuenta que, dónde están y para, para sacarlos a orearlos? Y cómo, 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 este, detectar que existen. Es muy precisa, muy centrada la pregunta de Sergio y la motivación de Gamay. ¿Cómo hacerle para tomar medidas preventivas, medidas cautelares? Porque se refiere a un paciente joven, ¿verdad? La pregunta. Sí, supongo que sí, porque dice, dice, cómo, cómo prevenir el alcoholismo en un joven que promiere de familia de alcohólicos, efectivamente. Bueno, el joven, la ciencia médica ha trabajado este asunto desde hace casi 80 años, vamos a decir, para poner una cantidad de años. Y la Organización Mundial de la Salud ya se dio cuenta, en el caso del alcoholismo, que es una enfermedad de cobertura completa. Los cuatro ámbitos que tenemos los seres humanos. El, el corporal o biológico. El mental o psicológico. El trato con el prójimo que es sociológico. La relación con el prójimo es sociología pura. Y nuestro ámbito espiritual. Dice la Organización Mundial de la Salud, que el alcoholismo es una enfermedad de cobertura amplia porque ataca los cuatro ámbitos nuestros. De hecho, hay una palabra que usted menciona algunas veces, es psico, ¿cómo era? Y que parece trabalenguas, pero no lo es. Exactamente, no me la he podido aprender esa palabra. Es biopsicosocio espiritual. Sociospiritual. Bio se refiere a nuestros sistemas biológicos. Claro. Nuestros sistemas bioenergéticos, el cuerpo. Claro. Psico, al mundo mental que es tan amplio. Hablábamos hace un rato del mundo del consciente, del mundo de lo que se ve. Y algo de mucho mayor amplitud que es el mundo de lo no consciente. Sociológico. Aquí tiene que ver la pregunta de Sergio y lo que usted me preguntaba. El hijo del alcohólico, procede este joven de una familia alcohólica. El hijo del alcohólico tiene 50 veces más posibilidades de caer en el alcoholismo. Sobre todo el hijo primogénito. El primero. El primero. A ver, pero ya me surgió la duda, doctor. ¿Por qué el primero? ¿Qué pasa ahí? Porque también creo que es importante comentarlo para tener, porque yo creo que entonces las personas deben de tener más cuidado con ese primer hijo, ¿no? Claro. A nivel encuestas de Estados Unidos, que es donde empezó a estudiarse esto, de Europa, de la América Latina, donde estamos nosotros. En las encuestas especializadas han detectado que generalmente es el hijo mayor el más afectado por la neurosis del padre, por la dependencia de la madre, o al revés. A veces ella es la alcohólica y él es el mandilón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero los que reciben, los que son para rayos de la neurosis de uno y de otro, de papá y de mamá, en la mayor parte de los casos, son los mayores. A veces los hijos menores ya no padecen eso, una familia de seis, o lo llegan a padecer, pero ya de manera más atenuada. Antes de que se desarrolle el alcoholismo, en los procesos, bien lo dijiste Gamay, las adicciones son procesos de la vida de un ser humano. Caen en el proceso de la neurosis, recibieron amor inmaduro a veces por los dos lados, por el gigante que se llama papá y por la giganta que se llama mamá. Entonces son niños traumados, niños con fantasmas atormentadores del ayer. Es necesario llevarlos con el médico que sabe de esto. Entre nosotros hay gente que se dedica a los huesos, el osteólogo o reumatólogo. Hay gente que se dedica a la sangre, el hematólogo, al hígado, el patólogo, al cerebro, el neurólogo. Y así le puedo decir una letanía a nuestro auditorio de médicos especialistas. Yo soy médico general por la UNAM y soy médico adictólogo por el CAIPA Centro de Atención Integral en Problemas de Adicciones. Yo tuve la ventaja, la fortuna de conocer el programa de vida, el programa de la alegría de vivir de Alcohólicos Anónimos, allá por 1981, gracias a uno de mis maestros, el doctor José Antonio Elizondo López, que es un médico psiquiatra, un médico que practica la psiquiatría social, y que hasta la fecha es el director del CAIPA, del Centro de Atención Integral en Problemas de Adicciones, anexo a CU, a Ciudad Universitaria. Entonces, el médico especialista le va a decir qué le va a pasar, no como bola de cristal. Yo sé decirle al paciente joven para dónde va, al Chepo, un hombre joven, le dije hacia dónde iba encaminado. Ya tenía lagunas mentales y las va a seguir teniendo. En cada laguna mental está matando, sin que él lo sepa, cuando lo comentamos a nivel consultorio lo ignoraba. Lo ignoraba él, lo ignoraba su señor padre, su señora madre, ambos del magisterio. Lo ignoraba su hermano, un hombre bien programado en cultura y todo eso. Ignoraba que en cada laguna mental pierde, mata, extermina, aniquila millares de neuronas. Y hay que advertírselo. De hecho, el primer síntoma que aparece en el proceso de enfermedad, bien lo dijiste Gamay, es un proceso de enfermarse. Y otro proceso es el de sanación. Exactamente. A la pregunta yo le puedo decir en 12 o 14 consultas, dependiendo de en qué estado se encuentra el paciente, en qué eslabón se haya quedado anclado en la infancia, en problemas de traumas. Pero generalmente es de 12 a 14 consultas, donde va aflorando, van aflorando poco a poco, a veces de un solo golpe. A veces en el primer escrito que me hacen, llenan cinco hojas de los dos lados con su infancia. Y se quedan programando todavía más cosas. Bueno, van apareciendo los fantasmas atormentadores del ayer. Se da cuenta por qué hay una en los niños, hijos de alcohólicos o de adictos. Hay una enfermedad emocional que se llama enuresis. Se orinan en la cama, ya cuando son mayorcitos, cuando ya no deberían de orinarse. ¿Por qué lo hacen? Por el trauma, por el shock emocional en el que viven. Y luego papá y mamá a veces se enojan. Es que se sigue orinando. Necesita el auxilio de un médico, de un terapeuta. Entonces, lo que yo hago en el consultorio, en muchos casos, es detección temprana de la familia alcohólica. Detección temprana del joven que va rumbo al alcoholismo. Lo que padece el alcohólico y que lo hace a veces inaccesible al tratamiento médico o poco accesible. Es una montaña de mentiras. Una montaña de negar su enfermedad. Oye, tú bebes sí, pero de vez en cuando. ¿Y cómo bebes poquito? Están ocultando muchos de ellos, la verdad. Porque la tía antes ya me había dicho, es que bebe hasta quedarse tirado, anestesiado. Y sus compañeros de antro, sus compañeros de fiesta, sus condisípulos, están preocupados. Porque bebe hasta quedar noqueado. Bueno, si en cada una de esas lagunas mentales, no grabó. Estaba bailando, estaba conversando. Pero no grabó, porque los niveles de alcohol en sangre estaban muy altos. Y le ganan a los niveles de oxígeno en sangre. La neurona se alimenta de oxígeno fundamentalmente. Entonces había hipoxemia, niveles muy bajos de oxígeno en sangre cerebral. Y había alcoholemia, niveles muy altos de alcohol en sangre cerebral. Entonces no grabó, pero ya mató a millares de sus neuronas. Cuando tú le dices esto al futuro alcohólico desatado, lo va entendiendo. Y si es un joven que está por terminar una carrera, o porque termina la prepa y va a iniciar una carrera, le conviene fortalecer sus neuronas, no aniquilarlas, no eliminarlas. Una manera de precaución es decirle a la familia, sabe que el problema no es de él. El problema es de ustedes cuatro, son papá, mamá y dos hijos. Porque los cuatro están con sobresaltos. Los cuatro, la señora me dice a mí, oiga, me paro a las cuatro de la mañana, no puedo dormir. Tomo la camioneta, me voy a la procuraduría, voy a buscarlo en la cárcel, voy a los hospitales, voy a las clínicas, porque estoy angustiada. No sé si está herido, si está detenido, si está enferma. Esos son hechos de consultorio, estoy narrando hechos. Luego el papá dice, yo bebo pero poquito, y no es cierto. Tuvo una temporada en que bebió y bebió más de la cuenta. Entonces el tratamiento me llevan al chivo expiatorio, al chepo, pero no es él el único paciente. Los cuatro están emocionalmente dañados. Supongo, auditorio, Gamay, que me estoy explicando en aclarar este tema. Sí, perfectamente. Fíjese que estamos recibiendo José Luis. José Luis es un hombre. Nos está también haciendo una pregunta a través del chat de www.sancristv.com. Adelante, bienvenidas. Dice que tiene un hermano, bueno, le voy a leer exactamente como lo puso. Dice, estamos viendo al doctor cuánto cuestan estos tratamientos de alcoholismo. Un hermano ya se le va la onda, así como dice el doctor. Ya se le va la onda, todos entendemos lo que significa irsele la onda. Pues en cuanto a precios, yo soy accesible. Si la persona viene de una comunidad, bajo mi tarifa, por decirlo de esa manera, bajo mi salario profesional. Pero yo ahora, como estoy recién llegando de México DF, soy chapaneco, soy guacalero, soy de Tapachula. Pero ahí terminé mi prepa y luego me fui al DF, a la UNAM. Como estoy llegando, mi precio promocional, estoy cobrando 380 la consulta en el espacio de una hora. La consulta incluye el tratamiento, en eso se basa la promoción. A veces el tratamiento es más caro de lo que yo estoy cobrando, pero es accesible. ¿Me repites la pregunta, Gamey, por favor? Pues fue exactamente nada más así. O sea, ¿cómo, qué costo tienen? ¿Cuánto cuestan estos tratamientos para el alcoholismo? Porque ya se le va la onda. Exactamente, así es. Bueno, ese es el verdadero problema. El alcohólico y su familia a veces se hacen uno solo. Se hacen cómplices, papá y mamá, de su hijo. Porque lo quieren mucho, porque hay mamitis, porque hay papitis, porque hay mezcla de las dos cosas. Y se hacen cómplices. Sí, bebe, pero nada más en el antro, ¿no? Pero los vecinos ya lo saben. El resto de la familia ya sabe que bebe en abuso. Esa es la palabra más aclaradora. Y se le va la onda, porque bebe en abuso y está repetitivamente aniquilando esos racimos de uva que son nuestras neuronas. Son el caudal. Cada neurona es un laboratorio vivencial, es un sistema vivencial. Y nosotros decíamos, esto también ya lo tratamos. En cada cerebro hay 120 mil millones de neuronas. No son 120 millones de neuronas. Son 120 mil millones de neuronas. Por supuesto que yo no las he contado. Es reporte de neurólogos, de laboratoristas, de gente especializada en esas áreas. Que nos dan todo esto, ¿no? Entonces, está dañando sus racimos de uva. Está matando neuronas. Lo primero que yo hago desde la primera consulta es fortalecer fundamentalmente sus sistemas neurológicos. El cerebro, los nervios, la sangre y el hígado. El hígado es el laboratorio bioquímico de nuestro organismo. Hay que desintoxicar esas tres áreas, hay que fortalecer hígado, hay que fortalecer sangre y hay que fortalecer fundamentalmente el cerebro. Hay un libro que dejé yo en mi carro, o por ahí se lo traje. El de las vitaminas, minerales y aminoácidos. El poder curativo de vitaminas, minerales y hierbas. Ese es, ¿verdad, doctor? Así es. A ver, vamos a ponerlo un poquito en pantalla. Pero bueno, también saludos a José Luis. Espero que ya tu pregunta esté contestada. Y, pues bueno, ahí tenemos en pantalla a los amigos que nos estén viendo por www.sancrist.tv este libro. Poder curativo de vitaminas, minerales y hierbas. Guía completa para fortalecer su salud y tratar enfermedades con complementos alimenticios. Dice, contiene todo lo que usted necesita saber para mejorar su salud mediante el uso de complementos. Más de 90 padecimientos y más de 80 vitaminas, minerales y hierbas tratados por especialistas. Temas escritos en un lenguaje sencillo y fáciles de localizar por estar en orden alfabético. Y bueno, ya no me extiendo más. Pero entonces esta es la recomendación, ¿verdad? Este libro. Gracias, Gamay. Sí. Oiga, una nada más antes de que continúe, doctor. Pues para José Luis, espero que sí haya sido respondida tu pregunta de cuánto cuestan, cómo funcionan estos tratamientos. Y el doctor René Mandujano lo pueden localizar en la cerrada Andrés Quintana Roo, número 2A. A de adicciones. Ahora sí ya me lo aprendí, doctor. También pueden localizarlo en su sitio web. Ahí viene la información. Para quien se le va, es www.renemandujano.com. www.renemandujano.com. Ahí están los datos. Y sus teléfonos es el 631-7996. 631-7996 es el teléfono de su consultorio. Y el celular también lo tenemos en pantalla. 967-141-4428. Ahí lo pueden localizar, la entrada está a un lado del Museo de la Medicina Maya, frente a la iglesia. Andrés Quintana Roo, número 2A. A de adicciones. Es una cerrada de dos cuadras largas. Yo estoy a topar con pared. Perfecto. Ahí estamos a las órdenes de Sergio, que hizo una de las preguntas. José Luis. Estamos a tus órdenes, José Luis, donde será recibido de manera cordial. Excelente. Tal vez hacia la zona norte, pero con estas señas yo creo que es muy fácil llegar. Así que se animen. Hago este comentario porque a veces hay personas que como que aquí en San Cristóbal, si está fuera de los lugares céntricos, a veces como que nos asustamos porque estamos acostumbrados aquí. Pero en realidad está muy cerca. De hecho, la calle es General Utrilla. La misma de General Utrilla la sigue en derecho y va ahí muy cerquita se está de todo esto. El consultorio del doctor René Mandujano. Repito, su teléfono es 631-7996. Celular 967-141-4428. Y si se te fue y no escuchaste bien esta información, nada más busca RenéMandujano.com. www.RenéMandujano.com y ahí está toda la información. El teléfono en el consultorio a vuestra disposición es el que decía GAMEI 631-7996. Y mi celular también al servicio de ustedes es 967-141-4428. Y estamos en la Colonia Morelos. Colonia Morelos. También, permítame doctor, quisiera recordar el teléfono en cabina, 132-0560. Ahí pueden también llamarnos, el teléfono fijo de San Cristóbal ahora en este programa. Y en el chat de San Cristi TV, ahí en la encuentra, abren nuestro portal, www.sancristtv.com. Ahí viene el chat donde pueden hacernos las preguntas como lo hizo José Luis hace un momento. También me uno al caluroso saludo y los mejores deseos a la licenciada Mercedes Hidalgo que anda de viaje. Amenaza con pronto regresar. Así es. Eso esperamos. Muchos saludos. Muchos saludos. Feliz viaje. Va a uno de sus cursos. Va a agrandar todavía su caudal de conocimientos y esperamos pronto tenerla entre nosotros. Exactamente. También quiero enviar felicitaciones a Radio Bonampac. Está cumpliendo su primer aniversario. Y saludo a su director y fundador, el licenciado Horacio Culebro Borrayas. Licenciado Horacio Culebro Borrayas, 99.9 Radio de Radios, es la de GAMEI. Y transmitirá hoy la programación. Bueno, a este licenciado Horacio Paisano de nosotros, un hombre con mucho valor civil, con mucha enjundia, con mucha ética, lo digo con claridad. Fue entrevistado en el programa de Carmen Aristegui hace dos semanas y la semana pasada también. El programa de Carmen Aristegui es de 6 a.m. a 10 de la mañana. Y, por cierto, doctor, perdón que lo interrumpa, ¿dónde lo escucha usted este programa? Lo veo en Dish. ¿En Dish? Sí. Ajá. Por cierto, también hay que comentar que los amigos de la radio de radios, sí, o sea, por esta frecuencia donde también retransmiten SanCrisRadio.com, gracias por la difusión. Y saludos a los amigos que nos están escuchando por Radio Abierta, por 99.9 FM. También ese programa, esta estación lo retransmite, también para que estén pendientes. Por 99.9 FM, la radio de radios de 6 de la mañana a 10, se está transmitiendo, se está retransmitiendo también el programa de Carmen Aristegui. Muy bien, qué bueno, esa es buena noticia. Así que ya lo pueden escuchar por medio local gratuito. Para la hermana República de Chiapas es buena noticia, este, yo me imagino que el licenciado Horacio Culebro Borrallas ha de haber regrabado esa intervención, ha tenido varias intervenciones con Carmen. Carmen Aristegui está de lunes a viernes, de 6 a 10. Me gustó la postura de este doctor, de este licenciado, me dicen que es doctor en Derecho también. Así es, es doctor en Derecho. Este, no todos los doctores somos del sector salud. Claro, claro. Porque Angélica se reía. De hecho, no sé de dónde viene esta costumbre de decirles doctores a los médicos, pero pues ahora sí que el doctorado es algo diferente, ¿no? Bueno, entonces, felicitaciones muy cálidas a Radio Bonampac, a su director y fundador, repito, licenciado Horacio Culebro Borrallas. A mí me gustó mucho el aplomo con el que denunció al ex gobernador de nuestra entidad. Parece que desaparecieron en un acto de magia brutal, sanguinario, caudaloso. Desaparecieron 40 mil millones de pesos. De manera que el actual gobernante no tenía para cubrir en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, los meses iniciales de su gestión. Los horarios, los salarios de los burócratas. No había dinero para cubrirlo. Ya sabemos muchos, la opinión internacional lo sabe, que secuestraron, por decirlo de esa manera, a través de corrupción, 40 mil millones de pesos. Entonces, con mucho aplomo y con documentación fehaciente, este señor licenciado ya mencionado, lo denunció. El programa de Carmen Aristegui, pues además de ser visto y oído, yo lo escucho aquí en San Cristóbal, por multivisión, en el canal 152. De Dish, programado por Dish, para mayor abundancia, me dicen que Dish, estoy al tanto de eso, es, pertenece a un señor que se llama Carlos Slim, al grupo Carso. Parece que no es muy conocido ese señor, pero Forbes dice que es el multimillonario en dólares más grande de este planeta. Me parece que ya no, ya le quitaron a Carlos Slim su trono del más rico del mundo, me parece que ahora es un árabe, pero pues bueno, esos son de estos milagros económicos que solo se dan en México, ¿no? Y el ex gobernador de nuestra entidad de Chiapas, dicen que está viviendo en Acapulco, ya lo fotografiaron, su esposa lo fotografió en Acapulco. Bueno, dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ha de ser por eso. Sí, y con esa alcancía que se llevó mayormente. Bueno, tocábamos un punto importante, pero quiero aprovechar el viaje de los libros, ya hemos hablado de varios libros. Este sábado, a mí me toca desde hace 14 años, tengo expolibros en distintas entidades, fuera de cámaras, antes del programa, te comentaba Gamey, que los he puesto, la expolibros en México, en el Estado de México, en Ecatepec, en Cuautitlán, Iscali, en Tecamac, en Puebla, en Oaxaca, aquí en Chiapas, en Guatemala. Guatemala, en distintos lugares, hemos estado poniéndola expolibros. Ahora le toca, lo hago un día al mes nada más. Solo un día al mes. Sí, solo un día al mes. Ahora vamos a estar en la Escuela Normal Manuel Larrainsar, en las calles de Tlaxcala, cerca de mi consultorio. Vamos a estar este sábado que viene. Creo que es sábado 7, Gamey. Sábado 7, a ver, déjeme ver, ahorita le confirmo, efectivamente es sábado 7 de septiembre. De 10 de la mañana a 3 de la tarde. De 10 de la mañana a 3 de la tarde, entonces. Lo que yo ofrezco... ¿Qué es ahí ese lugar este donde es...? Es la Escuela Normal Manuel Larrainsar. Es la esplanada, digamos, de la... En la esplanada me hacen el favor de permitir, me facilitan mesas, el magisterio, este, de traer, de exponer los libros que traigo desde la librería Gandhi. Vale decir que la Gandhi es la librería más grande que hay en América Latina. Claro, muy cierto. Está la inicial y enfrente está la sucursal que también es de las más grandes. De ahí traemos los libros a precios promocionales. De manera que la cordial invitación es para que vean y otros que me vas a hacer el favor de presentar, Gamey. Claro, pues bueno, ya comentamos este del poder curativo de vitaminas, minerales y hierbas. Guía completa para fortalecer su salud y tratar enfermedades con complementos alimenticios. A ver, ahora, de todos estos libros que me trajo, que nos trajo aquí para comentar, pues bueno, tengo aquí también este libro que es, dice, Transforma tu vida, un viaje gozoso, de Geshe Kelsang Yatso. Es un libro, supongo, ahora sí que por el nombre y la investidura de filosofía budista, Transforma tu vida en un viaje gozoso. Y a ver, les voy a compartir un poquito de la contraportada. Dice, si seguimos los consejos contenidos en este libro, podremos transformar nuestra mente y nuestra vida, desarrollar nuestro potencial humano y encontrar paz y felicidad duraderas. Dice, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida humana? ¿Dónde podemos encontrar la felicidad? Métodos para solucionar los problemas diarios. ¿Cómo alcanzar la meta última? Dice, Geshe Kelsang Yatso, ilustre erudito y maestro de meditación nacional tíbec, y reside en el Reino Unido desde 1977. Ha escrito numerosas e importantes obras de temática budista, en las que unifica magistralmente la antigua sabiduría de la doctrina budista con el modo de vida contemporáneo. Es asimismo fundador de muchos centros budistas alrededor de todo el mundo, budismo tibetano. Pues muy interesante, ya hasta me atrapó a mí este libro, doctor. Está a su disposición, Gaby. Gracias. A ver, vamos viendo este otro, que es de Maurice West. El mundo es de cristal, el mundo es de cristal, así se llama este libro. Y dice, el mundo es de cristal, es una novela basada en un hecho real. La relación entre Carl Jung, Carlos Jung, uno de los padres de la psicología. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, exactamente, dice, y una misteriosa mujer que llega a consultarlo como paciente. La referencia en su autobiografía es breve y curiosamente críptica. Dice, una señora vino a mi oficina, rehusó dar su nombre. Lo que ella tenía que comunicarme es una confesión. Mira, pues qué interesante. Entonces, de todo este suceso, esta anécdota, pues se hace esta novela, el mundo es de cristal. Y también aquí hay un libro que es el que más me llama la atención de todos, de estos que me trajo. Pero todos, la verdad, es que están muy interesantes. Lo que falta a veces es tiempo para leer. Sería fascinante pasárselo uno leyendo, ¿no? La fuerza de creer, dice, cómo cambiar su vida. Y lo interesante es de que es un libro de Wayne Dyer. Wayne Dyer, pues bueno, para quien no lo conoce o no lo recuerda, es el autor de este libro emblemático, yo creo, en el inicio de todas estas terapias alternativas que después también se le comenzó a llamar New Age y todo esto, ¿sí? Toda esta corriente tan provechosa que ha venido a dar, pues ese despertar, despertar de la conciencia que ha ido, pues poco a poco, emergiendo en la humanidad, esto yo creo que comienza como los setentas, ¿no? Fines de los setentas aproximadamente, cuando Wayne Dyer saca este libro, edita este libro que se llama Tus Zonas Erróneas, me parece, ¿no? Sí, Tus Zonas Erróneas. En la fuerza de creer, el Dr. Dyer demuestra que somos aquello en lo que hemos depositado nuestra fe, y por medio de ejemplos y anécdotas humorísticas, expone los diferentes caminos de la transformación personal, a través del pensamiento, el amor, el perdón y el principio de la abundancia. También cabe destacar que Wayne Dyer es, pues yo creo que uno de los precursores antes de que existiera la física cuántica y todas estas cosas que ahora ya están más difundidas, pues de promover la ley de atracción, ¿no? Ahora sí que cambiar nuestro entorno cambiando nosotros. Yo creo que él y también, ¿cómo se llama esta autora? La de Tú Puedes Sanar Tu Vida, es Luis Hey, Luis Hey, exactamente, ¿sí? Pues son los precursores de esto. Pues qué interesante, doctor, entonces va a ser este sábado. Este sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los muchachos, los jóvenes del magisterio, son muchos jóvenes, están llevando una maestría en docencia. Entonces yo aprovecho ese espacio y me queda bien porque está cerca de casa y me dan facilidades gracias al director y al subdirector de la Escuela Normal, Manuela Reinser. Cada uno de los libros que hemos señalado aquí, gracias a mí, son joyas literarias, son verdaderas joyas literarias. Todo eso lo tenemos a precio promocional. Yo me pongo una vez al mes también con Expo Libros. Hay dos o tres personas que me ayudan en la Expo Libros. Ese sí con mayor horario en Ciencias Sociales, que es Antropología, Economía, Historia y Sociales. Doctor, ¿y de qué horas a qué horas va a ser? ¿Solo el sábado? ¿De qué horas a qué horas? De 10 de la mañana a 3 de la tarde en la Normal, la Reinser, en las calles de Tlaxcala, Colonia Morelos. Pero la de Ciencias Sociales me pongo una vez al mes. Esta próxima vez será el día 15 o 16 de mes. Y nos veremos en Ciencias Sociales en la entrada de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿De 10 de la mañana? ¿Y eso qué día será? El 15 o 16. Todavía no tengo la fecha precisada. 15 o 16. Perfecto. Pues ya lo estaremos recordando entonces aquí en los diferentes programas de San Cris Radio y San Cris TV. Permítame hacer la mención. Realmente, pues, desgraciadamente ya se nos está yendo el tiempo. Pero, pues, bueno, recuerden este programa para los que nos están escuchando por la radio abierta o para que si no lo comenzaron a ver desde el principio, pues, bueno, en un momento estará ya disponible la grabación, así como de todos los programas que se emiten por www.sancristv.com, que es la TV cultural alternativa e independiente. En San Cristóbal de las Casas Chiapas. También tenemos San Cris Radio, www.sancrisradio.com, que es nuestra radio por Internet. Y también contamos con la retransmisión de este programa por 99.9 FM, la radio de radios, frecuencia abierta de San Cristóbal de las Casas, radio comunitaria, radio del barrio de Cuxtitali, aquí en San Cristóbal. Quiero, a propósito de Cuxtitali, si me permite, doctor, rápidamente hacer dos menciones. Una es un saludo a nuestro amigo, el señor Roque López López, que él es una persona que trabaja en la industria del café, café colonial. Aquí voy a mostrarles una bolsita aquí. Café colonial, calidad de exportación 100% puro. Y pues que él es el amigo que nos apoya para brindarles cafecito aquí a nuestros invitados, que por cierto hoy no tenemos, pero ahora les recordamos que estamos de visita aquí en las cabañas Moshviquil. Pero gracias, gracias a Don Roque y café colonial. Café colonial lo puede encontrar en la calle Franz Blom, número 36, ahí en Cuxtitali. Y también en Real de Guadalupe, número 133, en el barrio de Guadalupe. Son las sucursales, el teléfono es 678-5186. Saludos a Don Roque López López y la señora Aurora Pantoja de López, atendidos este negocio por sus propietarios. Repito, Franz Blom, número 36, ahí está el café colonial, calidad de exportación. Y también, por cierto, que este domingo, ahí en Cuxtitali, que por cierto, doctor, ahorita comentamos también la muestra gastronómica, que usted lo vi que andaba por ahí. En la segunda muestra. Y estuvimos en la primera también. También, también. ¿Y qué tal le pareció? Muy bien, muy concurrida. Había de todo. Exactamente. Había oferta gastronómica y habían también flores y objetos de ornato. Sí, muy bonita la verdad, muy bonita que salió. Y seguirá valiendo la pena. Exactamente. Creo que cada vez mejor. Y también nuestro amigo Don Roque, ahí en este mismo lugar, o sea, en la plazuela de Cuxtitali, nos recuerda que el domingo, este domingo, se llevará a cabo la quermés, ¿sí? De celebración de la niña de natividad, ¿sí? Ahí, precisamente, desde las 10 de la mañana va a ser esta quermés, ahí afuera del templo, en la plazuela de Cuxtitali, donde fue la segunda muestra. Pues, mucho éxito y, pues, por ahí estaremos visitándolo. Saludos, Don Roque López, de Café Colonial, que también está, pues, participando en esta quermés, que se celebrará el domingo, ahí afuera de la iglesia, en la plazuela del barrio de Cuxtitali. Y siguen las buenas noticias para los bibliófilos. Yo digo bibliófilos con respeto, con cariño. Desde la infancia vengo acarreando esa dotación de la bibliografía. Para mí, una persona bibliófila, de la edad que sea, es una persona que está hermoseando su espíritu, su entender. Y siguen las buenas noticias porque, a nivel ciencia médica, se ha detectado psicología, psiquiatría. Cuando digo medicina, digo psicología y psiquiatría abarcante, amplificante. Si usted es un buen lector, si usted es una buena lectora, si usted ama los libros, a eso se le llama bibliofilia. Filios, amor, biblios, libro. Biblofilia es amar a los libros. Estoy hablando de joyas literarias. Si usted lee joyas literarias, usted se está vacunando contra el Alzheimer. Es un alemán que antes casi era un desconocido y que ahora ha poblado los cinco continentes. Haga usted, lo motivo directamente a nuestro auditorio, gimnasia cerebral. Haga usted gimnasia mental. Gimnasia psicoafectiva. Lea un buen libro. Para muestra bastan unos botones de los que hemos hablado. En la Expo Libros tendremos de todos tipos, novelas, premios Nobel, de distintos órdenes. Poesía, narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un dato bastante reciente. La persona que tiene afición por la lectura, la que practica la lectura, se está vacunando contra el Alzheimer. Hay gente que lee y lee diariamente. Y lee pues con cierta devoción, con cierta filantropía. Está engrandeciendo su vida. Eso lo decíamos hace un momento. A propósito, la licenciada Mercedes es bibliófila de las de Adeveras. Y la invitación aquí para que lean, se adentren en el curso de milagros. Cierto curso de milagros, por cierto, el programa Un Curso de Milagros. También les recomendamos que lo sigan todos los sábados a las 7 horas, a las 19 horas, perdón, a las 7 pm, con la licenciada Mercedes Hidalgo. Y pues toda la programación de San Cris Radio y San Cris TV. Doctor, pues ya estamos llegando al final. ¿Algún comentario o consejo de esos tan buenos que usted sabe dar para terminar? Pues muchas gracias. Hay una motivación. Para el próximo programa vamos a enfocar cómo crear salud, que es todo un proceso. Ahorita dimos los primeros pasos acerca de cómo la gente puede, en cualquier parte que se encuentre, acudiendo a un profesional de la salud, me refiero a salud corporal, salud mental, salud psicoafectiva, cómo va a ir soltando los fantasmas atormentadores del ayer. Entonces el proceso que vamos a tratar en el próximo programa, en el día martes... Martes, 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 ya le digo, sí, martes 10 de septiembre, efectivamente. De 3.30 a 4.30 va a ser cómo crear salud. Y tocaré con mucho gusto el abanico, cómo le hago yo para ir absorbiendo, incorporando a mis sistemas energéticos, la energía terrenal, flora y fauna, antioxidantes, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Hay cosas importantes que decir, por ejemplo, si las damas en México, sobre todo en Chiapas, en América Latina, a muy joven edad se padece de cáncer de mama y de cáncer del útero. ¿Sabía usted que si consume brócoli, yo diría que dos veces a la semana, entre menos cocido mejor, si usted consume brócoli natural, se está vacunando contra el cáncer de mama y contra el cáncer de cervix uterino, del cuello uterino. Esa es una de las noticias que vamos a dar, pero fundamentalmente el tema va a ser cómo crear salud. Y usted dice, Gamey, que es un proceso y eso es. Claro, claro, ahora sí que es un proceso tanto enfermarse, sí, que hay que romper ese proceso y estar alertas. Y, pues bueno, ya si uno padece algo, pues tratar de cambiar el proceso para entrar en un proceso de salud. Y también recordarles que, pues bueno, no necesariamente si tienes algún problema, y eso ahora sí que siendo referencia al comentario de nuestro amigo Sergio, me parece, fue el, sí, Sergio, sí. El, esto que nos mencionaba Sergio, aquí tengo, dice, ¿Cómo prevenir el alcoholismo en un joven que proviene de una familia de alcohólicos, sí? Pues creo que desde ahí, sí, es evidente que ya está iniciado el proceso, sí. Entonces no hay que esperar a que ese proceso, pues ya culmine en enfermedad, sí, para solucionar la enfermedad cuando ya es evidente que el proceso se inició. Y yo creo que ese es un buen momento para tomar acción y precisamente acudir con especialistas como es el doctor René Mandujano. Les repito, su sitio web, está ahí, está toda la información, pero igual la voy a repetir. www.renemandujano.com Y su teléfono es el 631-7996, 631-7996, celular también está en pantalla, 967-141-4428. Al doctor René Mandujano lo pueden encontrar en la cerrada Andrés Quintana Roo número 2A, A de Adicciones, sí, en la colonia Morelos. Es una entrada al lado del Museo de la Medicina Maya, en frente de un templo evangélico. Sí, doctor, pues muchas gracias. A usted muchas gracias. Lo que yo hago desde el principio en mi centro de consulta es asesorar al enfermo alcohólico y a su familia. Casi siempre es llevado, eventualmente llegan solos, pero casi siempre es orientado al consultorio por la tía Leonor, por el padre, por el hermano mayor, un ser humano que quiere al paciente y que lo está viendo desmoronarse. Entonces, si yo les doy asesoría, no me limito al paciente. Hace rato hablaba yo de una familia de cuatro y decían, los tres al unísono decían, el enfermo es él, es el Chepo. No es cierto, los cuatro están lastimados por esto y con datos fidedignos. Entonces, hay que producir desintoxicación corporal, pero también la mental y también la familiar. Por supuesto, pues yo creo que sí, esto es un problema de una persona, pues ahora sí que afecta a toda la familia, ¿no? Es un problema que viene de ahí, que proviene de ahí. Bien, repito, www.renemandujano.com es el sitio web del doctor donde están todos sus datos. Ahí pueden comentarlo y también mandarle un mensajito. Doctor, pues muchísimas gracias. Entonces, estaremos pendiente la siguiente semana con más potencial humano. Gracias y con el gusto de siempre y la cordialidad de siempre aquí estaremos. Y pues tenemos una vista hermosa, una vista hacia los alrededores de San Cristóbal. Agradecemos a Cabañas Moshviquil, sí, Cabañas Moshviquil, que nos ha dado muchas facilidades, muchas facilidades para realizar estos programas. Aquí estamos transmitiendo en vivo a través de www.sancristv.com, la TV cultural alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Agradecemos también a 99.9 FM, la radio de radios, la radio del barrio de Cusitali, que retransmite esta señal de San Cristóbal. Y pues también les recomendamos que visiten www.cabañasmoxviquil.com o www.cabañasmoxviquil.com. También entra con ñ, aunque no es usual en los sitios web, pero en este sí sabemos cómo hacerlo, cómo poner la ñ, www.cabañasmoxviquil.com. Y pues bueno, aquí pueden ver al doctor Mandujano en el mirador, en el mirador Cabañas Moshviquil, con esta hermosa vista que tienen estas cabañas que están aquí a un lado del Ojo de Agua. Yo soy Gamey García, agradezco mucho, mucho tu atención y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos próximamente en la siguiente transmisión. No se lo pierdan, en un rato más inicia Cocinando la Magia del Sabor con Angélica López, quien precisamente nos hablará del spa, del spa que maneja la señora Reina aquí en Cabañas Moshviquil. No te lo pierdas. Muchas gracias y hasta el rato. No te lo pierdas. No te lo pierdas.